No empiece, no empiece porque si no, no damos. Nosotros también. El otro le sigue aquí también. Yo conocí a Jey Barrio. El Disse. El Disse. El Disse. Empezamos aphorensiones en otro day. ¡Gracias! 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 ¡Banzá! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¿Vale? Ya, el tiempo es out. ¿Vale? ¡Streight! Ih, ¿Vale? ¿Señor? ¿Señor ficondo? Tranquil, Johnnie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Three ball! ¡Two strikes! ¡Gracias! ¡Felic! 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 ¡Gracias! 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 ¿Esto es de alumino? ¿Aluminio? No, no. No, no puede gustar. ¡Como acá! Es de alumino. ¡Oh, sí! Pero atrás así es que es... ¿Se ve? ¡Se ve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, sydListen! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cropex! ¡Ya, este saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Ya idame darmeawí 15 días! Si Inmediatamente Se cogió para allá Go, 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 go ¡Gracias! ¡Gracias! I don't, I don't, I don't know that, uh, if there's a, if there's a limit. I doubt it, I mean, there's a million timeouts in this, in this league. Next one down. What do you mean, switch it up? Explain it. Want to see it? Let me not, let me not. Yeah. I don't know how to. I can carry that ring. I called it. Throw it in. I got some time. I don't know if this is gonna pull him down. I want you to. I want to try it. Yeah, he can hit, he can hit. He can hit. He can hit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, Franky! ¡No, Franky! ¡Nobody's there! ¡Nothin', ¡nothing! ¡Good job, Frank! ¡Bravo, José, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gabby, you on deck! ¡How many runs you get there? ¡Angel, yeah! ¡Can you run for steps? ¡Track, Franky! ¡Hold on! ¡Track, bravo! 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 Pro boldápido! ¡No sé! ¡Flash, vamos a esta-la-la-la-la-la-la-la-laando! ¡ ihan muy suportante! ¡It bien también! ¡Oh da la r sequía! ¡Gracias! 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 ¡Le que jamas, Juan! Está liges, está liges, ¡caco! ¡Vamos, vamos! ¡Ok a ese abajo dentro! ¡Nos hit a unprecedented! ¡Sille! ¡Sille no hablar de los niños! ¡Ya Sprella! ¡Sille,gren zum University! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guay! ¡Querese callado que Juan nos coje! ¡Ah Killer! ¡Guay! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! D ¡D ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Habllo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, he need to be out the game, man. You know, you know. It's like a line drive. You know, you're ready. Yeah, yeah. A total of time. Every game. It doesn't matter. If it was one of y'all. I was good with a grap. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Eleven 9, ¿no? ¡Y que más de 9EN! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dude! ¡That a boy, that a boy! ¡Go! 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 ¡Send them! ¡Go! ¡Send them! ¡Go! ¡Go! ¡Wееpe, go! ¡Mandy, let's go! ¡Now, that's impressive! I've never seen Manny run. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esigu viene! ¡No real! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Put it over your head, come on. This is a bad idea, Ace. Two balls, two strikes. Mind it off, Joe. Yeah, Joe. Hey, get that back, Joe, get that back, line it up. Two balls, two strikes. Two balls, two strikes. I'm going, I'm going. I'm freaking each out there. One ball, two strikes. Oh, come on. Oh, that was way outside. Way outside. Way out there. So high. Give me the strike. That was strike, too, you man. Yeah, you're right. Good eye, Joe. Guys, one out. There we go. Good eye, Joe. Yeah, let's go. Time out. What do you want to do? Look. Get out here again. Hey, hey. Don't know what I did. Jay, come to me. One more time out, fellas. Hey. This is the ball now. Got me twice. I can't see it. Let's go, Angel. Okay, I like it, Joe. It's a good second. Good eye, Angel. Good eye, Angel. Oh! Back, 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 back! Yeah! Safe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡…? ¡Oh, bloom of a Ron! ¡cambio! ¡¿Buen hoffensad! ¡¿Le?" ¡Cacia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,AMAC! ¡Gracias,AMAC! ¡¿What? Ch preset. ¡Londrie para integrirte a wiselef chores ¡Suscríbete! José, Gary, Larry, Will. 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 José, Gary, Will. José, Gary, Will. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!